Vamos a ver a los que están en zoom, ¿se me escucha bien? Sí, profesor. Perfecto, por ahí se escuchan, yo los escucho. Estamos haciendo pruebas, ¿bien? Perfecto. A ver, no sé cómo se ve bien. Por ahí lo estoy viendo también, a ver cómo se ve un poquito todo. Se te escucha bien. Vamos bien, vamos bien. Entonces veamos, para los que estemos acá y para los que están en zoom, ¿qué es lo que habíamos hecho? Hoy vimos Python y empezamos a programar un poquito en Python, ¿bien? Por acá, ya que estoy yo por acá en la conju, yo puedo venir. Creo que ustedes, si yo comparto directamente la pantalla, creo que se puede ver cualquier otro. Ahí está. Por acá pueden ver todo. Vamos a abrir, recuerden un poquito, recuerden un poquito. Voy a minimizar un poquito esto, así lo pongo. Python. Python. Para, por ejemplo, los que no tienen instalado, recuerden, en la página, dependiendo de qué Windows tiene, es que lo descargamos, ¿bien? La página se llama, la página, recuerden, python.org, ¿bien? Python. Voy a hacer un poquito de repaso de lo que hicimos en la clase pasada, ¿bien? Así tienen en cuenta, qué es lo que vimos antes y qué vemos ahora. Siempre todas las clases van a ser así, ¿bien? .org.org. Siempre las clases van a ser así. Primer centito de la clase, siempre vamos a ver lo que revimos la clase anterior. ¿Bien? Y después seguimos un poquito con lo siguiente. Pero esta es la página, un poquito también la pueden ver. Acá, lo que está en el sur. Recuerden, por ejemplo, si tienen Windows 10, Windows 10 más o menos actualizado, la última versión. Si tienen un poquito Windows 10, Windows 10, Windows 10, Windows 10, la 3.4.3, la más actualizada. Fíjate que, mirá si querés a ver si ves en la pantalla, es la 3.9.4. Fíjense, para lo que estábamos, que antes de la clase pasada, estábamos en la 3.9.2. Y ahora estábamos en la 3.9.4. ¿Qué cambia? Muy poquitas cosas. Algunas funcionalidades, tampoco el rendimiento, pero la mayoría no cambia nada. Sí, si lo volvemos a descargar, gastó ahorita lo que ya tenemos. Por ejemplo, yo en esta cómpus tengo, vamos a sacar por acá. La 3.8 tengo yo. ¿Qué cambia? ¿Por qué no lo ha autorizado? Porque no cambia nada. Para explicarle a ustedes muy poquitas cosas, y cosas muy avanzadas, y no viene a sentido al caso para nosotros, y lo actualizamos. ¿Bien? Vamos a ver. Entonces, recordemos un poquito. Para el que lo haga. Para el que tenga, terminamos un poquito de qué habíamos estado haciendo. Recuerden. Este es el share. ¿Bien? Esta pantallita. El share. ¿Bien? Nosotros podíamos programar, pero una línea a la dos. Este es el programita que nosotros vamos a utilizar, recuerden. Tenemos diferentes programas. Hay diferentes tipos de programas. Compiladores, intérpretes, que se llaman. Nosotros vamos a utilizar este, que es el que viene cuando instalamos Python. Hay otros. Se llaman, por ejemplo, Sublime, PyCharm. Cualquiera de esos que pueden decir intérpretes, editores, como quieran, lo pueden descargar y probarlo. ¿Qué cambia? Bueno, algunos, por ejemplo, yo escribo algunas instrucciones de la autocompleta. Por ejemplo, nosotros pedimos el print, por ejemplo, que significaban paréntesis y las comillas. Bueno, nos ponemos print y nos llena ya todo esto. Bueno, y es el que más les guste a ustedes. Ah, ¿y por qué yo uso este? Porque a mí me gusta reescribir todo para acordarme cómo es lo único. ¿Bien? Entonces, recordemos un poquito acá. No pasa nada. ¿Ven ustedes? Están viendo también ustedes. Los que estén acá van a ver cómo yo voy utilizando el Zoom también. Así que van a tener doble clave. Primera instrucción que vimos, que la podemos ir escribiendo por acá. Recuerden que era print. Por ahí. Vamos a ir repasando un poquito esto. Hasta que ya... Ya van a ver que a la tercera vez que les repita lo de print, ya no va a ser necesario. Espero que se lo hayan recordado. ¿Bien? Entonces, print es para mostrar a mi pantalla. Un texto. Ya estamos en un poquito variable. Variables. ¿Bien? Todo lo que nosotros queramos. Generalmente, print. Print se utiliza para mostrarle al usuario todo lo que yo le quiero mostrar del programa. ¿Bien? Para que tenga una idea de dónde está mi programa, qué quiere que ingrese, algún título, alguna forma. ¿Bien? Todo eso va a ser con print. Entonces, por ejemplo, la más fácil. Vamos a poner ahora. Vamos a entrar con... Algo de nuevo. Para la moción. Para la moción. Y otro puente. Recuerden el chat. Este nada más me deja una instrucción a la vez. Recuerden que siempre. También cuando yo... Y ahora lo vamos a ver en la otra pestañita. Pero cuando yo ejecute el programa del otro editor, se ejecuta acá. ¿Bien? Por ahora. Hoy día también vamos a ver dónde se guarda el archivito y de otra forma. ¿Bien? De ejecutar el programa. Pero por ahora tenemos esto. Recuerden que este es el chat. Después para abrir era file new file. ¿Bien? Tenemos esta otra ventanita. Que es el editor. Vamos a utilizar este ahora. Este, por así decirlo, ya es el editor. ¿Bien? Entonces nosotros podemos poner todas las instrucciones que nosotros queramos. Ejecutarlo. Y se ejecuta en el share por ahora. ¿Bien? Si no, también. Cuando nosotros queramos ejecutarlo. Se guarda en un archivito. ¿Bien? Siempre se guarda. Nosotros también podemos hacerle doble clic y ejecutarlo. Pero ya vamos a ver una cosa. ¿Bien? Lo vamos a hacer ahora mismo. Yo voy a poner print. Algo simple. Lo mismo de recién. Vamos a hacer esto. Los que están acá lo pueden ir probando. ¿Bien? No, no. Descargar. Unos minutos. Si tiene que durar 3 minutos. ¿Cuántos te dicen? Sí. Por ahí que me preguntaron. Que ahora lo vamos a ver. Distintas formas de ejecutar el programa. Si alguna vez. Ahora que estamos probando. Si ven en algún momentito que me cae o no. Es para prestarle atención que están haciendo acá. A los alumnos que están acá. Voy a tratar de un poquito ir haciéndolo bastante dinámico. Para ir viendo las cosas. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Lo voy a guardar primero. Voy a hacer otra forma. Voy a poner file. Y voy a poner save. Save es guardar en inglés. ¿Bien? Para quien lo sabe. Es un recorte. Lo voy a poner en el escritorio. Una cosa importante. Si ustedes ven. A ver. Si me voy atrás. A ver. Si me lo muestran. Fíjense que por defecto. Siempre los archivos me los ponen guardar. En donde se instaló Python. ¿Bien? Para el que no sepa. Donde se instaló Python. Es todo desde el lugarcito de ahí. ¿Bien? Fíjense que lo puedo ubicar aquí. ¿Qué podemos ubicar nosotros? Por ejemplo. A ver. ¿Qué puedo ubicar aquí? Ahí. Ahí. Control C. Fíjense que. Yo podría abrir acá una carpeta. Vamos a abrir una carpeta. Y podría irme al lugar este. Fíjense cómo lo he hecho. ¿Qué va la dirección? Es el lugar. Es la dirección. Es donde se ha instalado Python. ¿Bien? Por ahí. Para que lo tengan en cuenta. Toda esa dirección por ahí. Si alguna vez no sabían. Cómo buscar alguna dirección. De alguna carpeta o algo. Fíjense ahí. Esta es la dirección. Se puede copiar y pegar. Para saber dónde está instalado Python. Por defecto se guardan siempre ahí. ¿Qué les recomiendo yo? Fíjense una carpeta en cualquier otro lado. Que no sea el lugar donde se instaló. Y ahí vayan guardando sus cosas. ¿Bien? Por ejemplo. El escritorio. Alguna carpetita en algún lado. ¿Bien? Le voy a poner un nombre. Nada más programa. Y te la vamos a poner. Program. Fíjense que está en el escritorio. Fíjense que ahora que he podido compartir. Yo la pantalla. Pueden ver que ahí está el archivo. Yo esto si lo ejecuto. Lo vamos a ejecutar. Room. Y no modo. Fíjense que como les decía. Se ejecuta en el shell. Ahí. Pero en el archivito. Yo si quisiera. Podría hacer lo que sí. Que abrirlo. Pero ¿qué pasa? Se abre y se cierra muy rápido. ¿Por qué pasa eso? Bueno. Porque yo no le he puesto nada acá. Y lo que hace es ejecutar. El programa. Las instrucciones que yo le he dado. Y si no hay nada más. Se cierra. Porque terminó el programa. Eso es lo que se llama. Cuando termina el programa. Cuando ya no hay nada más para hacer. Se cierra todo. Bien. Entonces. ¿Cómo podemos hacer para verlo? Por ahora. Bueno. Hay que esperar a que. Por ejemplo. El usuario interactúe con el programa. De los que están acá. ¿Recuerdan cuál era la instrucción? Para ingresar algo. Con input. Yo también puedo hacer que el usuario ingrese algo por teclado. Que significa algo como una espera. Bien. Entonces fíjense lo que yo voy a hacer. Sin poner ninguna variable. Un truquito de Python. Pero nada más. Voy a poner input. Por ejemplo. Voy a poner el filtro del programa. Lo voy a guardar. Lo voy a guardar. Nada más. Y esto se va a hacer. No se va a guardar en ningún lado. Lo que ingrese por teclado. Sino que va a hacer que el programa. Espere un poquito. Hasta que pase algo. ¿Qué tendría que pasar? Que toque algo en el teclado. Pero eso me sirve un poco. Pero yo si quiero abrir doble clic en el programa. Fíjense. Ella se me abrió. Bien. Entonces eso es algo que ustedes pueden hacer. Por ejemplo. Un truquito de Python. Para si no quieren ejecutar el programa. Desde el IDIS. Bien. Para ponerlo ejecutar y ejecutar en el chat. Sino directamente ejecutarlo desde el doble clic en el archivo. Bien. Esa es una cosa que pueden hacer. Fíjense como lo hice. Es un simple input. Que pueden poner lo que ustedes quieran. Lo único que va a hacer el programa. Es esperar hasta que suceda algo. ¿Qué es lo que hacía el input? Esperar a que alguien toque por teclado. Bien. Entonces fíjense. Si yo acá tocara cualquier tecla. Y enter. O cualquier cosa. Vente. Puedo tocar cualquier cosa. Pero yo cuando toque enter. Se termina el programa. ¿Por qué? Y porque ya no hay ninguna línea debajo. Que siga ejecutando este programa. Bien. Entonces. Lo que hace Python es. Ejecutar línea por línea. Cuando ya no hay ninguna más línea. Se cierra todo. Bien. Entonces con input. Ahí tenemos las dos. Input y print. Pueden ustedes mostrar. Y si quieren un ruptito con el input. Acepten el programa. Estas son las dos más básicas. Las dos instrucciones más básicas. Y yo se las podría. Para los que están acá. Se las podría escribir en el tarjetón. Si me ha dado un poquito. Para los que estén acá en Zoom. Repito. Si ven que alguna vez. No estoy. O se escucha de fondo. Pues porque fui a buscar algo. O estoy hablando con los chicos. Vamos a ver qué tal funciona esto. También. A mí me gustaría. A mí me gustaría. Pero no sé cómo se ve. Tengo que probar un poco. Me gustaría también. De ver a mi cámara. Para ver si yo puedo mostrar. Lo que estoy haciendo. Debería estar sentado. ¿Me veo sentado? Ahí está. Ahí se ve. Sí, por ejemplo. Ahora vamos a hacer una prueba. Ahí estamos. Si tocas mi cámara. ¿Se pone grande? ¿O se queda en un poquito? ¿Se queda ahí? Aguante. Solo un poquito. Para que vean. Nada más quiero ver. Para que vean. Si yo me levanto. ¿Qué falta? Se vean que se va en un citarón. Un poquito. ¿Es que no te puede cambiar? ¿Tuvisteis a ver el país? O sea, es que se remula aquí. ¿O sí te lo vamos a ver con esto? O sea, es que yo te lo estoy haciendo. ¿No voy a anotar? Vamos a un punto. ¿Es que te va a ver? Es que está. ¿Está bien? Pero luego pueden ver el pijalón, que me ha encantado. Aquí le estoy poniendo lo que vamos haciendo, la teoría, que son estructuras, ¿bien? Es como tenemos que usar cada instrucción, que es lo mismo de acá. ¿Qué es lo que me gustaría a mí que hagamos desde ahora? Para no ir haciendo una escenita, ese tipo de resumen de nosotros, abramos un archivo nuevo, y vamos a utilizar un poco, que les había comentado, los comentarios, que a diferencia de instrucciones que sí hacen algo en Python, los comentarios no hacen nada, ¿bien? Les puedo poner un comentario con una anotación, nada más que yo pongo. Entonces fíjense, lo voy a poner por acá un poco. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? En un archivito nuevo, que nosotros lo vamos a ir guardando y le vamos a poner resumen, vamos a ir poniendo cada cosita que veamos, y la vamos a borrar en este archivo, para usar Python de Python. Entonces fíjense qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo. Vamos a escribir una línea, un comentario. En una línea, voy a poner mostrar, ¿bien? La estructura de mostrar es el print, entonces debajo voy a poner print, voy a poner nada más de estructura, para que sepan cómo es, que sería así. Entonces esto lo vamos a usar de archivito, para luego tener todo un resumen central de todo lo que hemos incluido bien. Entonces vamos a poner mostrar, ingresar, sería lo siguiente. Vamos a poner el input. Vamos a ir haciendo así, con cada cosa que vayamos viendo, yo lo voy modificando de vuelta acá y lo vamos a guardar. Este archivito luego, ya después de que no está en Zoom, en Classroom, se lo voy a dar después de la siguiente. Este archivito se lo voy a ir poniendo cada semana, o cada vez que lo vayamos modificando, se lo voy a ir subiendo, ¿bien? Entonces le vamos a poner, por ejemplo, resumen. Resumen. Fíjense, fíjense, ahora que estamos mirando un poquito, mirando un contrato, si yo lo cierro, si yo lo cierro, si yo le hubiera dicho esto, ustedes lo pueden ver, ustedes lo pueden hablar, no pasa nada y no se ve nada. Si ustedes quieren editar lo que está adentro, ya se le pide eso, editar con el NIDEL, o IGLES, más español, y le ponen ahí editar, ¿bien? Y ahí se nos abren ya el código. Eso es lo que ustedes van a hacer cuando yo les pido los coditos, tienen que ver algo de esta manera. Entonces, ya que estamos con el resumen, lo siguiente que vimos, ya es el primer tema esencial de programación, que eran las variables. La variable es un lugarcito, un lugarcito, dentro de la computadora, que es la memoria específicamente, donde yo guardo algún dato. Información, algún número, algún texto, nombre, DNI, lo que yo quiera, va a ir guardado ahí. ¿Bien? ¿Qué es lo que necesita? Un nombre. ¿Bien? Y tengo que ponerle un nombre. El nombre que yo quiera. En ese nombre, yo voy a poner la información que yo quiera guardar ahí. ¿Cómo se traduce un poco por detrás? Bueno, esto es así. Este nombre, es por así decirlo, un espacio en la memoria RAM. ¿Bien? Nosotros le ponemos, por ejemplo, nombre, nombre le ponemos. Entonces, para nosotros va a ser un nombre, pero por detrás, para la memoria, va a ser un espacio de memoria específico. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hace la computadora? Busca ese nombre, busca ese espacio de memoria, que es un numerito, ¿bien? Una dirección de memoria, se dice, busca ahí, y trae la información. ¿Bien? ¿Cómo lo vemos nosotros? Fácil y simple. Un lugar donde tenemos información. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a poner un lugar que se llama nombre, y ahí voy a guardar mi nombre, el nombre que yo quiera. ¿Bien? ¿Cómo lo accedemos? Utilizando ese nombre. ¿Bien? ¿Cómo se vería? Vamos a abrir una nueva, A ver, cuando lo hacemos. Se vería así. Una variable, un lugarcito, y yo le tengo que poner un nombre. El nombre que nosotros queramos puede ser lugar, lugar, algo que concuerde con la información que vamos a guardar. Siempre eso, tenganlo en cuenta. Ahora, yo le puedo poner el nombre que yo quiera, por ejemplo, ponerle hasta una letra, Z. ¿Bien? Poner Z igual, por ejemplo, mi nombre. Fíjense, que para poner un texto, un texto que puede ser una letra, un número, un símbolo, se puede ponerlo entre comillas. ¿Bien? Entonces, hay una cosa, que no hay que ponerlo, que no hay que ponerlo, que no hay que ponerlo. ¿Bien? No hay que ponerlo, no hay que ponerlo, pero para hacer mi trabajo, pero para hacer mi trabajo. Y el último texto, el nombre adecuado, lo que se destina, el ritmo de carácter, el término de este texto, siempre va a ser comunista. ¿Bien? Siempre te voy a poner alguna, alguna combinación de letras, números, símbolos, entre comillas, cien. ¿Bien? Si yo le pusiera mi nombre y le saco las comillas, me va a haber error. ¿Qué podemos ver ahora? Le voy a sacar las comillas. Vamos a ejecutarlo esto. Vamos a ponerle pruebas. Fíjense que por ahí me dio error. ¿Bien? ¿Por qué me da error? Bueno, porque si yo no le pongo comillas, me tomo como si Ignacio fuera una variable. ¿Qué es lo que estaría haciendo ahí? Z igual a Ignacio. Que Z sea igual a la variable Ignacio. ¿Bien? Si yo no le pongo comillas, es una variable. Por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente. Fíjense. Poner la variable Ignacio que sea igual a la que la Ignacio. Y abajo le vamos a poner un print para verlo en un Z. Fíjense que en el print no le pongo comillas. Entonces, cuando vamos a utilizar un print, con un print, una variable, sin comillas. ¿Bien? Variable sin comillas, los textos con comillas. ¿Bien? Entonces, ejecutémoslo, ejecutémoslo que pasa. Fíjense que ahí me va a decir Ignacio, porque hizo todo una instrucción. Y acá podemos ver un poquito lo que yo les decía, de que siempre se ejecuta de arriba hacia abajo. ¿Bien? Siempre la primera línea, la siguiente línea y la siguiente línea. los textos siempre es con comillas. Ya vamos a ver, cuando yo no le pongo comillas, me lo toma como un error. ¿Pero por qué? Porque cree que es una variable. ¿Bien? Fíjense lo que hace acá, el programa este. Yo creo una variable, un lugarcito que se llama Ignacio, que que contiene la información Ignacio. ¿Bien? Es redundante, pero ahí lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que hace esta segunda línea? En realidad, bueno, dice que Z es igual a lo que contenga la variable Ignacio. ¿Qué contenía? Ignacio. ¿Bien? Entonces, me muestra Ignacio. ¿Qué es diferente? Fíjense, es diferente de yo poner un frío con Ignacio. Fíjense, así, a ponerlo entre comillas. ¿Bien? Fíjense que yo podría tener acá, podría poner mi apellido para hacerlo diferente. Ahí. Fíjense que es diferente en un print acá, ponerlo con comillas que me va a aparecer Ignacio que vamos a borrar. Fíjense si yo lo dejo con comillas dentro del print, me aparece Ignacio y fíjense que ahora le voy a sacar las comillas y ahora me va a decir Chiroga. ¿Bien? Esa es la diferencia. Si yo utilizo una variable de cinco comillas, voy a utilizar la información que esté dentro de ahí. ¿Bien? Esa es una variable que es eso. Yo guardo la información y siempre voy a utilizar esa información. Esa es la diferencia entre utilizar comillas o no. ¿Bien? Para que tengan en cuenta. Fíjense siempre sosténganlo en cuenta, siempre vamos a ejecutarlo de acá hacia abajo, hacia abajo, hasta que termine el programa. ¿Cuándo termina? Cuando no hay más líneas de instrucciones. Ahí se cierra el programa. Nosotros cuando lo ejecutamos acá, si ven, no se cierra, ¿Bien? Pero fíjense que esta línea es el término del programa. ¿Bien? Cuando ustedes vean esas tres, esas tres líneas así, que están aquí como en un triangulito hacia la, mostrando hacia la derecha, es que terminó el programa. ¿Bien? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo se puede dar cuenta en el set cuando empezamos el programa? Con esto, el restar. ¿Bien? Cuando vean ahí que apareció eso, es que ejecutamos de vuelta. Fíjense, yo lo puedo poner aquí un poquito de un lado y de un lado. Ahí lo va. Ahí lo va. Dame un segundo, denme un segundo. 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 Gracias. Ya volví. Es raro, es raro estar aquí hablando con Zoom, con gente, dando clases, una experiencia. Es interesante, ojo, es interesante. Pero fíjense, estaba yo en volverlo a ejecutar. Fíjense, yo lo vuelvo a ejecutar, fíjense. Ponte acá. El restar me dice que ejecuté de vuelta el programa, y estas tres líneas me dicen que terminé listo. Siempre tengamos en cuenta eso, para que vean acá cómo empezamos y terminamos el programa. ¿Dónde tenemos esto? Dime un poquito de eso. De las variables, que lo vamos a poner ahora en el resumen. Vamos a ponerle variables, sirven para guardar datos, le vamos a poner. No es importante información, pero datos. Un nombre, una edad, lo que pueda. ¿Bien? ¿Cómo se utilizan? Hay que ponerle un nombre. Yo le voy a poner así, nombre. Y al lado un igual. ¿Bien? Entonces lo vamos a dejar así en el resumen. Mientras no me voy a usar, no sé si lo que pasó. Fíjense entonces dentro de estas variables, tenemos dos posibles por ahora. Quedemos un poco el tipo de variables. Nosotros podemos guardar estos strings, que lo voy a poner yo así. ¿Sí? También llamado, en español, mejoramente, cadena de carácter. Yo puedo guardar textos y demás. ¿Qué tienen que acordarse? De usar siempre las comillas. ¿Bien? Entonces, ¿Cómo se vería? Por ejemplo, acá. Se vería nombre. Y yo pongo un nombre. ¿Qué quiero? Como esto va a ser una de más estructura, pero que ustedes vean, lo vamos a dejar así. En cambio, si yo quiero poner, por acá lo vamos a poner. Ahí lo veo. Un número. Algún dato numérico. ¿Bien? Yo nada más, no tengo que poner cinco millas. Le vamos a mirar acá. Cinco millas. Hay que ponerlo sin comillas, al lado del igual, y un número. Por ejemplo, la vamos a poner. ¿Bien? Estos serían los dos tipos de uso de variables que vamos a ver por ahora. Si yo quiero guardar dentro de una variable, un texto, una combinación de carácteres, que te dice mejor en programación, vamos a poner comillas, y dentro lo que yo quiero guardar. Y si es un número, nada más al lado del igual, lo ponemos al momento. ¿Bien? Un segundo. Un segundo. Sí. Muy bien. Gracias. Ahí podemos empezar a probar todas estas cositas. Yo no sé si alcanzas a ver, si alcanzan a ver. Capaz que lo que puedo hacer yo es mandarle más. A ver, voy a hacer un poquito más grande. A ver, ¿lo vende de ahí? Sí. Entonces, fíjemos, no, vamos a ir a hacer alguna cosita con esto. Voy a abrir uno nuevo, pero desde cero. Vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto. Lo tengo por aquí. Ya, vamos a cerrar esto y cerramos esto. Voy a abrir Python. Bien. Ya ves, ahora lo estamos haciendo desde cero. Esta es la primera pantallita que se te abrió. Esto es lo que yo te decía, que acá generalmente es donde se ejecuta el programa. O acá se pueden hacer una instrucción por instrucción. ¿Ya? Si ponemos File, abrimos el editor. Ahí podemos escribir varias cosas y después ejecutarlas. ¿Bien? Ahí es donde estás vos. Entonces, fijémonos. Para hacer el ejercicio más fácil. ¿Bien? El ejercicio más fácil es la tarjetita de presentación. Que habíamos hecho en su momento. Que he ido utilizando Print. Para tratar de hacer, por así decirlo, una tarjetita de presentación. Que se vea más o menos interesante. Entonces lo vamos a ver. Yo lo voy a tratar de hacer un poquito mejor. Presentación. ¿Bien? Pero, en vez de poner mi nombre en un Print. Por ahora lo vamos a poner acá. Una variable. Voy a poner mi nombre. Voy a poner la materia. Año. Le podemos poner año. La selecciono. La materia. Programa. Entonces, ¿Cómo se hace para utilizar esta información? Que yo tengo ahí guardadito. ¿Cómo va a pasar? Pues, en Ignacio Quiroga se va a guardar el nombre. 2021 en año. Y programación se va a guardar la materia. Y ahora voy a utilizar las variables. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo podría poner, por ejemplo, acá. Print. Y utilizar, por ejemplo, mi nombre. Ahí. Entonces, cuando yo utilizo este nombre. Entonces, va a aparecer una subidora. ¿Bien? Si yo le quiero poner acá un poquito de texto. Por ejemplo. Fíjense acá. Quiero que aparezca antes de mi nombre. Por ejemplo, estos retos. Estos puntos. Tengo que separarlos con comas. ¿Bien? Dentro del Print. Si yo quiero separar un texto de una variable. Si los dos aparezcan. Pero quiero que mezclarlo los dos. Una coma. Bien. Texto, coma, variable. Si quisiera después poner a otro texto más. Coma. Y vuelvo a escribir. Coma. Y acá otra variable. Y así. ¿Bien? Y ya lo vamos a utilizar. Pero fijemos. Vamos a poner acá Print. Voy a poner acá el Año. ¿Qué? Estoy volviendo haciendo. Si quieren lo que están acá. Se van probando. Y Año. ¿Bien? Ahí. Print. Vamos a ver qué materia estamos. Materia. Punto. Materia. Una. Esto sería una tarjetita de presentación. ¿Bien? Simple. Por ahora. También. Yo le podría poner. Por ejemplo. Algunas cosas más. ¿Bien? Por ejemplo. Yo podría hacer lo siguiente. Vamos a tratar de ver cómo se ve. Vamos a ponerle al final. Un input. Que diga. Toque. Enter. Para. ¿Bien? Esta es una tarjetita. De presentación simple. Y la vamos a ejecutar. Desde el archivo. ¿Bien? Le vamos a hacer todo clic al archivo. ¿Bien? ¿Qué logramos tratar? De que aparezca la pantalla negra. Y nos aparezca toda esta información. ¿Bien? Fíjense que por acá también le podríamos poner la alternación. Que va a ser lo más bonito. Y que nos aparezca ahí. Entonces yo esto lo voy a guardar. Voy a poner acá. Enseguro. Que es guardar. Acá. Ahora vamos a guardar en el escritorio. Vamos a poner. Presentación. Guardar. Perfecto. Entonces fíjense. Yo por ahora acá. La voy a abrir. La voy a hacer doble clic. Vamos a acordar. Un poquito. Fíjense que esto nada más lo he guardado. No lo he ejecutado. No he puesto RAM. Todavía. Lo voy a ejecutar de verdad. Fíjense. Ahí está. Esto sería como una tragedia de presentación mía. De ahí la podemos mejorar. Todo lo que nosotros queramos. Yo voy a tratar de hacerle. No sé cómo me va a salir. Bien. Sí, sí, sí. Estamos tratando de hacerle. Desde que se vea todo. Pero ahí. Ahí en el. De ahí ya se vea el pizarrón. Porque no estoy confiando. Tiene que tratar de hacerle algo. Ya no sé cómo sale. Voy a poner. Por ejemplo. Aquí. Por acá. Vamos a ver cómo me sale. No sé si me va a salir bien. Pero esto es un poquito. Lo que quiero hacer ahora es también mostrarles. Gente se rebuscaba mucho. La gente. Para que se vea más o menos interesante el programa. Lo voy guardando y lo voy a probar de vuelta. Por ahí casi lo tengo. No sé cómo se va viendo. Profe, ¿por qué no se marca el último print? Porque está debajo del input. Lo voy a poner de arriba. Por acá. Acá ya se veía que está bien. Ah, está bien. Y ya les voy a explicar por qué es esto. Pero antes que nada lo vamos a poner así. Y esto lo vamos a poner. Y esto lo voy a poner por ahí. Algunos más. Por acá. Y si yo quisiera. Si yo quisiera ponerle realmente a la derecha. A la derecha. Nos la podemos rebuscar. Nos la podemos rebuscar un poco. Vamos a ponerla por acá. Por ahí. Nos la podemos rebuscar un poquito por acá. Haciendo lo siguiente. A ver si nos sale más o menos. Fíjense. Mucho de la parte de programación. Mucho de la parte de programación. Es rebuscársela con lo que hay. ¿Vean? Y esto también. Antes de hacer esto. De tratar de ver. Cómo se podía ver mejor. Y fíjense. Esto le vamos a mandar unos buenos espacios. A ver cómo se ve. Vamos a guardar. Este. Vamos a sacar el otro. Y vamos a abrir este acá. Uy. Se me ha puesto. Bueno. Y lo vamos a arreglar. Lo vamos a arreglar un poquito por acá. Entonces le podemos sacar todo esto. Le voy a ir al lado de la parte. Acá le vamos a poner. Uno más. Acá le podemos. Arreglar uno. Acá le podemos también. Arreglar. Lo voy a ir al lado de la parte. Lo voy a ir al lado de la parte. Lo voy a ir al lado de la parte. Y bueno. Y ya habría que corregirlo para dejarlo exactamente. Si sería una cosa. No sería muy difícil esto. Sería por ejemplo poner un espacio de ahí. Le puedo poner un espacio de ahí. Uno de estos. Después al año necesitaría un espacio más. Y acá necesitaría uno, dos, tres. Ok. Me quedó exactamente dos. Bueno. Y abajo necesitaría menos tantos más. Ahí me quedó. Ahí me quedó exactamente dos. Ahí tengo una tarjetita de presentación. Entre los que estén acá. Entre los que estén acá. Los que estamos acá presentes. Y los que están por Zoom. Los que estén por Zoom. Si pueden. Escríbanme en el chat. Que ahí les voy a ir leyendo. Díganme una cosa. Si ven este programita así en negro. Con lo mínimo. Con lo mínimo. ¿Dónde han visto? A ver. Espero que salgan. Bueno. Ahora no pueden salir muchos. Pero supongo. ¿En dónde han visto un programita que más o menos tenga este estilo así en negro? ¿Dónde le suena? Hay un lugar que lo usan mucho. Más simple. Más simple el lugar. ¿No? Un programita así en negro. Ponganle de este estilo. ¿Le suena haberlo visto en algún lugar? Simple. Lugar muy común. Ah. ¿Esto programita no está en el lugar? No, no. Todavía no. Ah. Un lugar. Un lugar. Específico. No, no, no. Un lugar. Un lugar de la vida real. Un lugar de la vida real. ¿Sabes por ahí? ¿Qué nos han visto por acá? Ahí está. Mirá. El supermercado. ¿Nunca han visto ustedes en un supermercado? ¿Cómo no se pueden ingresar la suya? ¿Vieron? Entonces ustedes pueden ver que los supermercados tienen programitas de este estilo. ¿Bien? Que está bien lo que dijiste de terminal así. Se llaman así. ¿Bien? Son programitas de este estilo negro. Que van ingresando todo. Por ejemplo. Van ingresando por lo. Por el. Vamos a ver ahora. El lector de código. ¿Bien? Van ingresando y sale aquí. ¿Bien? Van ingresando todo aquí. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? ¿Qué era? ¿O qué era lo bueno? ¿Qué? Es muy liviano. Muy rápido. No necesita una computadora muy potente para funcionar. Esto lo mandás en un Windows 95. Y funciona. ¿Bien? Por eso lo usan mucho en los supermercados. ¿Bien? Pero es muy rápido. Es simple. Generalmente no tiene errores. Es fácil de hacer. Entonces más o menos se lo utilizan. Cosas así se pueden hacer. Pero hoy en día. Hoy en día. Tratamos de que tenga un interfaz. Botoncito. O un lugar donde yo pueda ingresar. ¿Bien? ¿Bien? Ya. Claro. Estética. Lo más. Lo más fácil de ver hoy en día. ¿Qué es el estilo de hacer? Bueno. Piensen así en una página web. Que tienen botoncitos. Tienen imágenes. Tienen un lugar donde ingresar. Es un estilo de hacer hoy. ¿Bien? Algo más visual. Pero todavía. Se siguen utilizando programas así. ¿Bien? Para muchas cosas. Es que andan en los supermercados. Entonces acá lo vamos a cerrar. Y este por ahora. Uy. Lo vamos a cerrar. ¿Bien? Ahí está. Entonces ese sería el primer programa. Básico. 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 Para mostrarnos. Básico. 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 Buscamos nada más para que no se nos cierre el programa. ¿Bien? Siguiente para ver. Ya un poquito más. Más. Puede ser agobiante para algunos. Pero la programación también se utiliza mucho en las matemáticas. ¿Bien? Los programadores hacen muchísimas cosas. Con matemáticas. Cálculos. Sistemas contables. Cuando ustedes ven programas por detrás siempre hay números. Así que matemáticas. Hay muchísimas. ¿Bien? Entonces los cálculos. Los operaciones matemáticas. También se utilizan en muchas cálculos. ¿Cómo lo hacemos? Con variables. ¿Bien? En vez de utilizar los números. Siempre lo vamos a utilizar ahora. Variables. Entonces vamos a poner por acá. Vamos a hacer uno nuevo. Que para ver este presentación también te lo voy a subir. Para que veamos. Sí. Ahí voy. Luego. Sí. Y los segundos van a hacer el nombre, por la moción, porque está usando el igual. ¿Ya? Ya, ya. Por acá. Si lo alcanzas a ver. Madre, si lo alcanzas a ver. Ahí. Ponen el nombre, un igual, y en el comentario como querés guardar. Parecía. No sé cuándo lo hacía. 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 Hay un nombre, la primera vez en la foto, el nombre, 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 el Puedo probar también, ya que estoy probando cosas. Puedo probar. 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 Sí, sí, sí. 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 Entonces, fíjense una cosa. Fíjense una cosa que vamos a ver también de un poco cómo se comporta Python. Nosotros teníamos, vamos a seguir unas cuantas variables. Voy a poner por acá algo diferente. Por ejemplo, voy a poner acá, vamos a poner acá, vamos a poner acá, vamos a poner por acá un código, no hay ningún código. Entonces, fíjense una cosa que lo van a tener que pensar un poquito. Es lo siguiente. ¿Bien? Y recordamos, ¿bien? Y es simplemente porque todavía no se ha ejecutado este código, ¿bien? Ahí está, sin nada. Ahí está. Entonces, si yo lo ejecuto. Entonces, si yo lo ejecuto, antes tengo que poner, no sé si por acá va porque no acabo de mover nada. Por ejemplo, acá vamos a poner un print. Por ejemplo, acá vamos a poner un print. Por ejemplo, acá vamos a poner un print, el código. Luego del que se ejecutó, ahí recién lo pongo el print. Fíjense, por más que el input se print, por ahora nada más no aparece una guardita esperando, que era el input. El input era, no hacía esperar a que algo ingrese por teclado, que algo ingrese por teclado. Entonces, fíjense, que como primero está el input, me deja ingresar todo, pero el print todavía no se ve, porque está debajo del input. ¿Bien? Eso es para tener en cuenta. Fíjense que si yo apretaría enter, ahí me aparece el código. ¿Bien? Eso es lo que tienen que tener en cuenta en cómo funciona Python, cómo funcionan las programaciones generales. Entonces, ya vamos a hacer un ejercicio un poco, resumiendo un poquito esto. Ya más o nada, vamos a abrir. Podemos abrir uno nuevo. Siempre me van a ver, van a ver que yo voy abriendo siempre entre la mitad, por la mitad, así. En File, la pestañita File, y hay Sales, Table, con de corta. Table. ¿Dónde se puede guardar? Es guardar en inglés. Como yo les decía, hay muchas, muchas palabras que están en inglés. ¿Bien? Entonces, si no son muy en inglés, vayanse anotando todas las palabritas. ¿Bien? Ya a futuro ya van a saber mejor, pero por ahora vayan a ver todo. Fíjense que algo que yo puedo hacer en un programa nuevo, y eso se lo mostré también, es guardarlo desde el principio, y después programar, por ejemplo. Lo muevo acá. Lo pongo aquí. Le voy a poner acá, programa. Y fíjense que ahí me dice, arribita, el nombre del archivo. ¿Bien? Tóngalo en cuenta. Yo ya lo guardé, pero todavía no he escrito nada porque no lo he ejecutado. ¿Bien? Entonces, fijémonos. Vamos a pedirle cosas al usuario con el input. ¿Qué necesito yo para el input? Que me quede algo grabado. Acá voy a poner la cámara, si vean el pizarrón. Los tipos de zoom. A ver. Antes de empezar por acá. ¿Qué necesito yo para bajar el input? Que se guarde en algún lado los ingresos. Necesito una variable. Aquí. Igual. ¿Qué necesito yo para bajar el input? Que se guarde en algún lado los ingresos. Necesito una variable. Lo que yo pongo este por teclado, en ese momento, a la frecuente y se guarda la variable. ¿Bien? Vamos a utilizar esta para juntar todos los textos. Y si yo quiero números, teníamos dos formas. El input. Y encerrar todo el input. Recuerden que input venga para los números enteros. Bien. Vamos, vamos a hacerlo. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer. Despeñamos. Prova. Desde el estereo para donde vamos a hacer una forma de huir, el tipo de ruir. la forma la estructura entonces que vamos a hacerlo para tenerlo todo guardadito lo voy a guardar yo lo vamos a guardar en el resumen este que estamos haciendo este archivito vamos a guardar en este archivito pero para recuerden clic derecho entonces para ingresar algún texto recuerden que la forma general es cadena de carácter se ve así una variable nombre que yo quiera poner impu y dentro de las comillas lo que yo quiero mostrarles a la persona mostrarles que quiero que sea el dato que ingrese bien vamos a poner acá mostrar entonces ahí en eso de mostrar texto yo les digo les doy por así decirlo algo alguna algún indicio de que quiero que ingrese el usuario por ejemplo ingrese su nombre ingrese su contraseña ingrese su número de tarjeta bien ahí yo le voy a poner que quiero que ingrese su para ingresar texto y para ingresar números puede ser es lo mismo es lo mismo nombre de una variable que está en la variable pero lo guardar pero lo encerramos todo con un i y unos paréntesis la vamos a poner por acá y y loa o real entonces vamos a ver acá está complicada Y vamos a poner por acá debajo Lo mismo Ahí tenemos ya un poquito Las formas de ingresar Bien texto Entonces que vamos a hacer Vamos allá ahora Ya que hacemos un buen repaso de todo Vamos a hacer un pequeño ejercicio ¿Bien? Un ejercicio simple Que vamos a tratar de calcular Algunas pequeñas cosas ¿Bien? Entonces por ejemplo Uno de los ejercicios más fáciles de hacer Que no parece fácil Pero es fácil Es por ejemplo calcular el aumento de sueldo ¿Bien? Acá ya viene algo matemático Hay que tenerlo en cuenta Para calcular el aumento de un sueldo Esto le va a servir a todos No va a servir ¿Bien? Para el que no sepa Que tiene que pedir un aumento de sueldo O No sepa Que le dieran lamentar un tanto por ciento Lo vamos a hacer ahora Vamos a hacer este ejercicio Que es fácil Que vamos a ver Al momento le vamos a poner aumento de sueldo Para que vean un poquito de la mente Entonces fíjense ¿Qué es lo que vamos a pedirle? Voy a guardar los números Voy a poner aumento ¿Qué es lo que tengo que pedirle yo? Por ejemplo Este ejercicio lo que hace Calcular Le voy a dar Por ejemplo Va a ser el aumento de este mes De 30% Va a calcular el nuevo sueldo ¿Bien? ¿Cuánto lo aumentaron? ¿Cuánto va a ganar? Entonces fíjense Para que vayan viendo también un poquito Estas operaciones matemáticas Lo primero que voy a hacer Lo vamos a hacer Sin el input Primero Lo vamos a hacer con el input Entonces fíjémonos Yo tengo un sueldo Que es de Vamos a ser generoso Hoy en día 60.000 pesos ¿Cuánto decían que eran? 60.000 Para no se cobre ¿Cuánto le decían? Nada Nada No me acuerdo No me acuerdo cuánto Le vamos a poner 60.000 Entonces vamos a poner Ese es el sueldo Y el aumento Va a ser por ejemplo Del 20% Ahora acá Yo no le voy a poner 20% Le voy a poner 20% ¿Bien? Con eso me va a simbolizar Que va a ser un 20% ¿Bien? Entonces acá viene un poco Matemática Básica Que hay que tenerla en cuenta Pero después Vamos haciendo repasio de matemáticas Regla de tres simples Complicada la regla de tres simples Ahora se la voy a hacer fácil No Y lo voy a poner Lo vamos a poner por acá Por aquí ya van repasando un poquito Con matemáticas ¿Bien? Por ahí le voy a quedar Después lo voy a ver Vamos a ponerlo por acá Es fácil No, la verdad es fácil Tengo 60.000 Yo quiero calcular cuántos es el 20% El 20% es el 20% Entonces es fácil Si 60% es el 20% El 20% es el 20% Entonces es 15% Este por este Lo dividimos por este Entonces tenemos que hacer Para calcular la X Es La de tres La de tres La de tres Regla de tres simples Regla de tres simples Como uno Si esto es el 10% Hay diferentes formas de hacer esto. Esta sería la primera. Otra forma, un poquito más nero. En esto, si yo hiciera esto, ¿bien? Una forma más nero de hacerlo, sería esto. ¿Qué hice? Bueno, ¿bien? Eso es otra forma de hacerlo. Eso vamos a ir probando en el programa. Esa es un poquito la teoría de lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ir al programa. Vamos a ir al programa. Eso mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si yo quiero calcular el 20% de 60, que sería el aumento. ¿Cuánto me van a aumentar? ¿Cuánto va a ser el aumento? ¿Cuánto va a ser la plata nueva que gana? Vamos a poner a aumentar. ¿Cuál le vamos a poner? Ganancias, por ejemplo. Bueno, tenemos que hacer eso. Pero ahora tenemos que usar las variables. Y ahí viene lo interesante. ¿Por qué? Yo tenía 60.000 por 20 sobre 100. Pero ahora tenemos que utilizar las variables. ¿En dónde está el 60.000? En suelo. Entonces vamos a poner suelo. ¿Bien? ¿En dónde está el 20? Aumento. Entonces vamos a poner por, que es el asterico, ¿bien? Por aumento. ¿Bien? ¿Y qué tendríamos que hacer ahora? Dividirlo, que era la barrita esta, sobre esto. ¿Bien? Entonces ahí vamos a calcular cuántos de un nuevo que vamos a ganar. ¿Bien? A una forma, que a algunos le van a aumentar el sueldo. En esta forma vamos a saber cuánto le van a aumentar el sueldo. Y con esto sabemos cuántos nuevos vamos a ganar. Revista de tres simples. Yo creo que para que luego vean. Hay diferentes formas de hacerlo. ¿Bien? Por ahora lo vamos a tener aquí. Entonces fíjense en una cosa. Como matemática, como matemática también, para que vean que también no estamos matemática en programación. Si recuerdan, los paréntesis en matemática, que han usado una calculadora científica, además, me dividen, me separan. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Por ejemplo, si yo pongo acá, y ahí los paréntesis, es decir, encierro entre paréntesis sueldo y aumento, lo primero que haría es hacer sueldo por aumento, y después lo dividiría en cien. ¿Bien? Si yo, por ejemplo, pusiera los paréntesis acá, ¿bien? ¿Qué es lo que haría? Primero haría sueldo por y divide aumento sobre cien. ¿Bien? Separa lo que yo quiero hacer primero. ¿Qué voy a hacer con qué? ¿Bien? Entonces, por ejemplo, por ahora, un poquito de matemática simple, en la multiplicación y en la división, pusiéramos donde pusiéramos, da igual, ¿bien? No va a cambiar nada. Así que por ahora lo podemos dejar así. Entonces, fijémonos, vamos a poner acá un print. ¿De qué podemos poner? Por ejemplo, podemos poner acá, nuevo dinero ganado, digamos. ¿Bien? Dinero ganado. Y acá iría la ganancia, para que me muestres cuánto dinero he ganado con este aumento. Eso sería lo primero. Podemos ejecutarlo. Podemos ejecutarlo. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Bien? Dos mil pesos. ¿Bien? Hemos ganado dos mil pesos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por acá? Bueno, eso sería lo primero. Fíjense que yo ahora lo voy a complicar un poquito, no mucho. Pero ahora lo vamos a hacer con cualquier sueldo. Es decir, le vamos a pedir al usuario, lo podemos poner flowar si quiera. Si el usuario ingrese el sueldo del sueldo, guardo, F5 para tributarlo. Entonces, yo puedo pedir cualquier la obra. Entonces, por ejemplo, vamos a poner 79.800. Y este es el dinero que ganamos. ¿Qué es lo que vemos entonces? Entonces, bueno, que la programación sirve mucho para hacer instrucciones por detrás, para hacer cálculos, para que yo ingrese algo, por detrás se hagan los cálculos y después me muestre algo. Fíjense que no me ha mostrado nada, en lo que acá sale, todo el proceso por detrás que hemos hecho. ¿Bien? Entonces, ahí pueden ver ustedes que solo, solo, va a interactuar con el usuario cuando yo ponga print o cuando yo ponga input. Todo lo que esté por detrás, todas las operaciones que hemos hecho, estas de por acá, no se muestran. ¿Bien? Quedan por detrás. Eso sería lo primero. Y esta es una pregunta para los que están acá y para él, les voy a leer los que están en el chat. Y si ahora quieres calcular, ¿cuánto es mi nuevo sueldo con el aumento? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo harías? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer por acá? Para calcular el nuevo sueldo que yo voy a recibir el mes que viene, con el aumento que tengo que hacer. Y agarrarle el sueldo mío anterior y sumarle lo que voy a ganar nuevo. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde tenemos lo que voy a ganar nuevo? Y en ganancia. ¿Y dónde tenía lo que yo voy a, el antiguo sueldo? Un sueldo. No sé qué tendría que hacer yo por acá abajo, por ejemplo. Vamos a hacer, ya que le hicimos un repaso, en el camel case, que era así, si se acuerdan algo. Primera letra en minúscula, si habían otras letras, si habían otras palabras, la primera letra de las siguientes palabras, mayúscula. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí en este nuevo sueldo? Y el sueldo anterior, más la ganancia. Entonces, ahí yo tendría lo que voy a ganar próximamente. Entonces, vamos a poner, tu nuevo sueldo. Esperamos. Nuevo, coma, apunto, coma, nuevo. Entonces, acá tienen un problema simple, donde se va utilizando otras operaciones matemáticas. Y que nos hacen pensar. Fíjense. Fíjense. Se los hago para los que estén acá en Zoom y los que están acá presentes también. Escuchen esto. Si no están muy muchos en matemáticas, me están dando nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Muchos de los programas, o los primeros que se hacen, sistemas de programación, son programas de venta, de todos esos programas así, que son para vender, o sistemas de información contable. ¿Y qué necesitamos? A ver, esto es matemático. Siempre vamos a estar calculando cosas. Por ejemplo, si yo les ponía un ejemplo de... Problema de, por ejemplo, yo quiero vender algo. Y bueno, saber qué precio por cantidad es lo que yo voy a utilizar. ¿Cuántos parámetros quiero vender? Cinco. ¿Cuántos salen? Cincuenta centavos. Cinco pesos. ¿Bien? Cinco por cinco, veinticinco pesos me va a salir. ¿Por detrás? Por detrás. Muy bien por ahí. Se lo voy a meter. Muy bien por ahí. También se puede hacer de esta manera rafa. Todo eso lo vamos a necesitar saber. ¿Por qué? Y porque nosotros somos el que hacemos el programa. ¿Bien? Vamos a tener que saber todas estas cositas de por detrás. De cómo funcionan todas estas cosas matemáticas. Para que luego, sí, el que haga el programa no va a ver que se hizo toda esta operación matemática. Pero nosotros sí lo tenemos que saber. Entonces, esto es importante. Si no están bien con matemáticas, metan la matemática. ¿Qué tienen ahora? ¿Qué tienen ustedes ahora? De matemáticas. ¿Tienen algo? Álgebra. Álgebra. Métanle álgebra. Ahí van un poquito de matemática. Creo que un poquito pueden tenerlo. Si no me equivoco, apaguen ser lento. Creo que sí. Entonces, fijémonos. Vamos a necesitarles esto. Para que vean. Voy a ingresar el sueldo. Que le vamos a poner... Exactamente, ya lo sabríamos. Sin yo ponerlo. Sin yo ponerlo. A ver, esto es para los de Zoom. Sin yo ponerlo. 20% es el aumento. Acá ya que ustedes ven esta pantalla. Si yo pongo 60. ¿Cuánto es el nuevo sueldo? Quiero ver si me dicen lo realizado. A ver si por ahí están despiertos. Ahí lo pueden deducir. No sé si pueden... Bien, 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 por ahí. Perfecto. Ejecutémoslo. Bien, 72.000. ¿Bien? Que es la suma de 60 más los 14.000 que habíamos sacado ya anteriormente en su momento. Y su nuevo sueldo, 71.000. ¿Bien? Ejercicios así van a haber muchísimos. ¿Bien? Pero yo voy a tratar de que no sean tan tan matemáticos. Pero alguna que otra cosita de matemática vamos a tener que hacer. ¿Bien? Para ir avanzando. Vamos a hacer por último, para los últimos de Zoom. Vamos a hacer el último ejercicio. ¿Bien? Vamos a realizar el último ejercicio. Y esto va a ser todo ingresando cosas. Vamos a sacar esto. Yo voy a cerrar esto. Y vamos a abrir nuevamente. Vamos a abrir esto acá. Vamos a sacar esto. Justo, justo. Esa es la que yo he ido. No lo he visto. Último ejercicio que vamos a ver. Por acá. Y esto es lo que recién vimos en operaciones matemáticas. Pero recién hay, y en su momento, hay una operación que se llama concatenar. Que es para unir textos. ¿Bien? Se utiliza el signo más y yo puedo unir textos. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Unir variables. Fíjense. Va a ser fácil. Voy a poner el nombre. Que me ingrese en el nombre. Ingrese su nombre. Y debajo, vamos a poner el apellido. Pero aparte, no va a ser nombre y apellido. Si no, se van a hacer una parte del otro. No, se van a hacer un ultimito. Entonces, fíjense esto. Yo lo que quiero hacer ahora, voy a crear una variable más. Le voy a poner nombre completo. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a poner nombre más apellido. Y lo vamos acá. Y vamos a ver qué sucede. Ingrese el objeto. Y utilice la operación más. Lo puse después. Puse en otra variable. Nombre completo. Nombre y más apellido. Y vamos a mostrar esta nueva variable que se llama nombre completo. Vamos a ejecutarlo esto. F5. Y fíjense que no me ha puesto ningún espacio ni nada. ¿Por qué? Y porque delante no hay ningún espacio. Si yo quisiera, por ejemplo, que hubiera un espacio entre Ignacio y Kiroga. Pueden hacer lo siguiente. Fíjense. ¿Qué pasaría yo acá si pongo un más? Y fíjense que no hay ningún espacio. Y fíjense que me salió un espacio. Y fíjense que me salió un espacio. Y fíjense que me salió un espacio. Fíjense que un espacio puede ser un carácter. ¿Bien? ¿Bien? Y fíjense que no hay ningún espacio. ¿Bien? Y fíjense que no hay ningún espacio. Para que vayan viendo. ¿Qué pasaría yo acá? ¿Qué pasaría yo acá? No es obligatorio. ¿Qué pasaría yo acá? ¿Qué pasaría yo acá? ¿Qué pasaría yo acá? Fíjense que no hay ningún espacio. Fíjense que no hay ningún espacio. No es obligatorio. Esta vez ustedes van a ver que va a salir como el trabajo práctico. ¿Pero por qué? Lo vamos a hacer así. Yo se lo voy a poner como trabajo práctico, pero no es obligatorio. Sino que para que ustedes lo puedan mandar y yo verlo y se los corrijo ahí. Por ahí por el Classroom se puede. Ya después les voy a mostrar cómo es. Pero es fácil. Yo se lo pongo en trabajo práctico. Dice entregar tareas. Ustedes suben el archivo y yo lo veo. Aquí se lo pongo aquí. No es muy difícil. Y le voy a ir subiendo. Eso y subiéndole. Y a la semana que viene vamos a seguir viendo ya otros temitas más. ¿Bien? Vamos a hacer alguna práctica más y algunos temitas más. ¿Bien? Pero por acá vamos a estar con los de la clase de Zoom. Así que chicos, los de la clase de Zoom, los libero. Hasta acá llegamos. ¿Bien? Nos vemos en la próxima clase. Si tienen alguna duda, mándenme un mensajito al WhatsApp. ¿Bien? Hay un infiltrado por ahí. ¿Qué? No vemos en la próxima. ¿Bien? ¿Bien? Gracias.